Venga, salimos, marcha atrás, eso es Giramos para la izquierda exactamente, salimos despacito Y ahora vamos a salir de frente, ¿vale? Antes giramos a la derecha, ahora seguiremos de frente Marcha Me pone 30, ¿verdad? Pues 30 Tronamos de frente un poquito Vale, y ahí donde está el semáforo intermitente, ¿lo ves? Tenemos un FEDAL PASO Que se ceda el paso porque tenemos que ceder el paso a los vehículos que vienen por aquí, por la izquierda ¿Vale? Vale Por la línea de la izquierda, la principal Entonces aquí lo que tienes que hacer es ir mirando No hace falta que te pares y no viene nadie, ¿vale? Solo mirar Mira bien Ahí no viene nadie, ¿no? Vamos Pues ahí, claro Sí Ah, ok Entonces sigo por este carril Y ahora aquí ves que hay dos carriles, ¿no? Sí Ahí más adelante te van a obligar a cambiarte al carril izquierdo porque este carril por el que vamos se acaba ¿Vale? Así que cuando te vayas a cambiar, miro y señalizo, por ahí viene un coche ahora, ¿no? Sí Venga, te dejas Te dejas Sí Correcto Y ahí adelante tenemos un stop para entrar en la gorrieta Sí Paramos tranquilamente en el stop y tienes que hacer el paso a los que van por dentro de la gorrieta Y los que vienen por la vía lateral esta de la izquierda, ¿vale? Te paras perfecto Pones tu primera, mira por el retrovisor y con la cabeza por allí, ¿vale? No tenemos prisa cuando se pueda entrar tranquilamente Cuando no haya nadie en ninguno de los dos lados Ahora Ah, por ello Perfecto Y vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha, ¿vale? Vale Venga Cambio de sentido de la marcha, giramos, giramos, giramos Venga, aquí a la derecha Perfecto, ahora seguiremos todo de frente Pero esta vía siempre debe ir a 50, pues a 50, ¿vale? Siempre que podamos A la máxima de la vía Oye Segunda ha puesto, pero todavía es muy pronto, ahora con la segunda ¿Sí? Vale, claro, todavía quedan muchos metros ¿Vale? ¿Pero esto? Vale Un poquito antes, ¿vale? Vale Como por aquí, ¿no? Como por aquí exactamente, ¿vale? Un poco antes, pero no tan pronto Y ahora aquí seguiremos de frente, dirección Figueras, ¿vale? Mira, yo por tu izquierda, ¿se puede entrar? Sí Venga Vamos a la violeta, ve girando Vigila los espejos, a ver por dónde viene la ambulancia Vigila derecha Correcto Ya sabes que si te pasas el examen Que nosotros la obligación que tenemos que hacer es Bajar la velocidad y ceñirnos al vuelo de derecho, ¿vale? Vale Venga Vamos a la tercera otra vez Perfecto Paramos despacito Y ahora seguiremos de frente Nos vamos a encontrar una glorieta En la glorieta vamos a coger La Bueno, vamos a salir de frente de la glorieta, ¿vale? Vamos a coger en dirección Figueras Vale Vamos a ir correcto, tercera y un poquito antes de llegar pues pondremos segunda aquí a esta altura ahí segunda, levanta el braque, que entre la marcha perfecto vigilamiento de espejo izquierdo primera, pero es que no estás viendo no paras tú, vale sentía el... este atrás aquí salgamos aquí a la derecha aquí estamos fuera de poblado, vale así que acelera así acelerando sin miedo y ahora aquí adelante vamos a salir dirección Palamós ¿vale? fijate los carteles, dirección Palamós supone que es a la izquierda, ¿no? pues intermitente y te metes en el carril de en medio, aquí no se frena cuando, ahí, guarde aquí, ves frenando despacito, ves frenando despacito, que en el suelo vas a ver que va a aparecer un stop, ¿lo ves? paramos de todo ponemos primera y cuando no venga nadie de frente nosotros nos vamos, ¿vale? porque esto de la izquierda tiene un stop si hubiera alguien ahí, te tienen que traer a ti, ¿vale? correcto venga, acelera y segura muy bien y aquí nos tendremos que incorporar espejo izquierdo intermitente izquierdo perdón, derecho ¿vale? correcto eso es y aquí sí que nos vamos a tener que incorporar a la izquierda esta incorporación muy despacito, ¿eh? toda esta cuesta en segunda ¿vale? porque vamos a tener muy poquito de tiempo para ver si podemos entrar o no así que espejo izquierdo, intermitente izquierdo valóralo bien y si se puede entrar, acelera a tope perfecto venga, marcha correcto venga, otra marcha cuidado que ya viene un coche de frente quieta, nada, bajamos baja la marcha no te quedes parada, ¿eh? no te quedes parada, no te quedes parada ahí correcto parece que ha puesto un pedera sí ahora aquí podemos venga correcto volvemos marcha correcto y ahora aquí iremos a la derecha venga, saldremos dirección Candurá salimos sobre el principio del carril y aquí vigila bien que aquí tenemos otra incorporación espejo izquierdo, intermitente izquierdo ¿podemos? sí venga, fondo aquí se puede a 70, pues a 70 antes hemos ido para allá, ¿verdad? sí para ir de aquí para allá, todo el rato a 70 ¿vale? si venimos de allí para acá ¿vale? sí vas a ver que a partir de ahí hay una señal de entrada por lado donde a partir de ahí tenemos que ir a 50 ¿vale? vale ¿lo ves? sí sí vale, pues si vamos para allá a partir de aquí, 50 ¿vale? si vamos para allá, donde vamos ahora a 70 todo el rato vale y ahí nos pone 50 recomendadas, ¿no? sí por curvas, ¿no? sí pues venga, pues 50 otra bicicleta, baja la marcha baja la marcha ahí, correcto venga, aquí podemos ir a la izquierda un poquito sí, ¿no? venga, independiente venga, y vuelve correcto baja la marcha correcto ahí correcto una vez que pasamos las curvas cogemos otra vez 70 si se puede ahí eso es y ojo aquella curva que es un poco tradicional porque se cierra un poco más de lo normal, ¿vale? y no está señalado así que deja de acelerar y ves con el pie en el freno frenando un poquito despacito ahí perfecto suelta el freno ya ahora vamos a seguir de frente para seguir de frente te pones en el caderniz de izquierda ahí, directamente correcto venga, allí nos pone que viene un resalto, ¿no? pues venga a ver poniendo la marcha eso es pero los resaltos se hacen en segunda pues segunda levanta para despacito muy bien seguiremos de frente y aquí por esta vía pone 30 pues 30 si subimos la velocidad subimos las marchas si bajamos la velocidad bajamos las marchas todo está en la zona de Pons Mayor también, ¿vale? vale venga, aquí vamos a girar a la derecha donde la señalando pone 30 vale, vamos a girarnos y nos vamos a meter por la vía que sale a la derecha de todo, ¿vale? si hay algún coche estacionado no pasa nada venga por esta vía perfecto ahí tenemos un stock como todos los stocks del mundo te paras tranquilamente en la línea y desde la línea vamos a ver si vemos bien o no por allí se ve bien por la izquierda pues venga una segunda parada lo mínimo indispensable y te voy a desaparar perfecto venga con tu a marcha mira bien por los dos lados venga, ahí nos vamos nos vamos de frente siempre pegado a tu borde derecho que las calles no son nuestras vente para acá y aquí si tenemos que ir a la izquierda intermitente pues te está metiendo aquí eso es esto es sentido contrario correcto y ahora volvemos otra vez a nuestro carril y lo que pasa allí ¿vale? te paras tranquilamente otra vez en la línea de stop ¿y aquí vemos bien? si, de sobra venga, pon en marcha y nos vamos venga que te da tiempo perfecto seguiremos de frente aquí vamos a girar a la izquierda este giro es muy cerradito así que lo vamos a hacer en primera embrague primera sin recortar ¿vale? más para adelante 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 ahí correcto ¿vale? haciendo siempre una L ¿correcto? venga y esto es doble sentido sí así que marcha sin pegarte a la derecha pero sin cogerte en medio del carril ¿vale? vale ahí vigilando tu espacio lateral aquí vamos a ir ahora a la derecha llegamos aquí a un C al paso ¿tenemos visibilidad? no pues lo tenemos que hacer en primero pues venga embrague primera intermitente y súper despacito en medio de izquierda si no viene nadie gira que nos vamos venga levanta la embrague correcto perfecto venga aquí giraremos a la derecha vale intermitente lo primero venga y lo segundo como no sabemos lo que vamos a encontrar venga con primera lo hacemos muy despacito correcto venga gira todo eso es siempre a tu borde derecho todo esto en doble sentido ¿vale? vale vale y al fondo ¿ves las señales que tienes? sí ¿qué significa? tengo un seda sí y luego y luego atrás tengo un prohibido prohibido luego para adentro no podemos para de frente no podemos ¿no? no tendríamos que girar pues venga intermitente despacito que no vemos ponlo aquí primera venga gira todo levanta la embrague que seguimos correcto y aquí tenemos otro correcto y aquí giraremos a la derecha y como no tenemos visibilidad pues otra vez en primera pues muy bien despacito venga gira todo perfecto hay que acelerar un poquito y segunda eso es y al fondo de la intersección vamos a girar a la izquierda ¿vale? tenemos que hacer el stop siempre ya sabes que el stop lo vamos a hacer siempre después del paso de peatones pues te paras perfecto aquí no tenemos línea pues antes de entrar en la intersección aquí perfecto vemos bien para los dos lados un poquito más para adelante volvemos a hacer una segunda parada lo mínimo indispensable venga primera y si no viene nadie nos vamos ahí me va a aparecer un coche perfecto vamos después de este coche eso es y aquí giraremos a la derecha perfecto perfecto venga y aquí en esta intersección también vamos a ir a la derecha y te vas a coger la paralela a la lateral o sea la principal ¿vale? paralela a la principal esto es la vía esta derecha que es paralela a la principal ¿vale? correcto vale aquí ojo aquí en estas intersecciones que vamos a encontrar porque los coches vienen por los tres sitios ¿vale? por la derecha y por la izquierda así que muy despacio y en primera importantísimo esto mira bien que te veas bien mirar por los tres sitios ahí sin pararte correcto porque no viene nadie venga vale ojo con esta vía cada intersección súper despacito mirando los tres sitios ¿vale? aquí en esta intersección tenemos un stop paramos perfectamente en la línea y el de aquí no vemos por los cubos que hay a la derecha pues hay que hacer una segunda parada lo mínimo indispensable es invadir un cruce de vías ¿vale? lo mínimo es lo mínimo es aquí correcto pon tu marcha primera y mira otra vez la última vez no viene nadie un, dos, tres y nos vamos correcto perfecto ahí llegamos a ese ceda y un poquito antes de llegar freno en vaga y primera y en primera lo vamos a hacer despacito mirando los tres sitios otra vez venga que te veas mira correcto no viene nadie pues nos vamos perfecto y aquí este último ya solamente vienen por la derecha los vehículos vale luego un ceda tú miras si no viene nadie ok pues te paras en el stop que hay delante perfecto te paras en este stop y en este stop también vamos a tener que hacer la segunda parada porque en la primera no se ve nada ¿verdad? no pues venga mete un poco el morro ahí ahora correcto pues la marcha con primera y cuando se pueda no tenemos ninguna prisa cuando esté claro clarísimo venga pues un, dos, tres y lo vamos perfecto y aquí en la glorieta vamos a coger la primera salida y este carril que hay por la derecha es un carril boom ni pisarlo eso te iba a decir venga marcha pero vigírale que hay gente que se cuela por ahí sí vale con el espejo derecho miramos no viene nadie entramos y cogemos la primera salida y justo tenemos el semáforo rojo ahora mismo pues paramos tranquilamente más parate más parate más parate tenemos la línea allí sí ahí correcto y aquí nos pone que a 40 ¿lo ves ahí? sí pues está el puente este a 40 venga vamos correcto correcto tercera a 40 es que se siente súper despacito claro pero es la velocidad que hay que ir la correcta luego aquí también al final de esta vía vas a ver que de un carril que vamos se hacen dos nosotros vamos a cambiar el carril derecho ¿vale? sí pero siempre mirando y señalizando porque pueden venir por aquí ¿vale? se puede poner alguna moto alguna bici claro ¿ves? ahí se hacen dos carriles nosotros ahora en cuanto que podamos ahora no porque está el semáforo rojo le paras completamente así dos nosotros cogemos el derecho ¿verdad? el derecho siempre que podamos y pongo intermitente correcto siempre mirando y señalizando tú miras aquí a tu espejo derecho por la marcha que nos vamos venga intermitente y nos cambiamos como viene nadie pues nos metemos ahí vale y aquí en la groneta vamos a coger ahora la primera salida mire ya por allí sí ¿podemos? sí venga teler y segunda venga 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 correcto venga marcha acuérdate y aquí se puede a 50 la vez que lo pone arriba en un chaval pues 50-50 y aquí estaríamos volviendo otra vez a la zona esa ¿vale? que es Segunda de acento. ¿Podemos? Sí. Segunda salida. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Eso es, siempre llevaremos distancia de seguridad, ¿vale? Nos pegamos con el coche adelante. Y ahora antes de llegar a la violeta, bueno, lo resto, ponemos segunda. Y en la violeta vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha, ¿vale? Voy a ir. Y ahora sí vamos a hacer una parada aquí en el lado del borde derecho, venga, intermitente lo primero y ahora te metes así, sin tocar el bordillo, sin tocar el bordillo. Perfecto, punto muerto, mano de mano, perfecto.